La producción industrial de valor añadido de China subió un 6% interanual en el primer semestre de este año, siendo la producción del sector manufacturero la que registró un crecimiento más rápido con un aumento del 6,5%. La producción del sector de fabricación de equipos creció un 7,8%, superando en 1,8 puntos porcentuales el crecimiento de la producción industrial general, y el sector de fabricación de alta tecnología creció un 8,7%, superando el crecimiento general de la producción en 2,7 puntos porcentuales. En concreto, la producción de equipos de impresión 3D se disparó un 51%, la de vehículos de nuevas energías un 34% y la de circuitos integrados un 28%. CGTN en español.